¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más, amantes de la música, a nuestra campanita en el management de Idol Manager. Estamos llevando nuestra propia empresa de idols y haciendo musicón, musicón, pero del bueno, bueno. Bueno, lástima no poder llevar a las idols Kpop y Houtapop en la vida real. Si recordáis, en el último vídeo habíamos dejado preparados un montón de singles. Habíamos lanzado primero unos de digital release, de únicamente que se compran online. Y habíamos dejado preparados y se están cocinando los demás singles que vamos a lanzar ahora con campaña de anuncios. Y por cierto, se me ha olvidado mirar los salarios después de lanzar esos singles. Y efectivamente, hay gente que quiere más pasta. Venga, chicas, os pago más dinero. Equilibrada quiere más dinero todavía. No le vale ni con un millón. ¿Cuánto quieres cobrar, chica? Un millón y medio, un millón doscientos cincuenta mil te voy a dar. Venga, un millón doscientos cincuenta mil. Para algo eres mi idol number one. Correcto, con eso sí estás contenta, vale. Vamos a subir el resto de salarios un poquito más también. Todos los que se están quejando. Vale, aquí Izuta, Akko. ¿Qué tal con cincuenta y cinco mil? Quejándose igual. ¿Qué tal con ciento treinta y cinco mil? Y copiamos la cantidad. Con eso ya sí. Kikuchi y Reina, le vamos a dar también la misma cantidad. Venga, y ahora ya sí están todas contentas, razonablemente contentas. Por encima del cien por cien, para que estén todas felices. ¿No? Perfecto. He visto por ahí un ciento ochenta, ¿verdad? Eso es que cobras demasiado. Te voy a meter la tijera, pero bien, no lo encuentro ahora. El doscientos por ciento de abajo no me importa porque es un doscientos por ciento sobre un salario ingresorio. Así que, eh. A ti. A vosotras os meto la tijera ahí. Cobrabais demasiado. Pero, Rae, si te sobra el dinero. Ya, pero soy un tacaño. ¿Qué quieres que te diga? Estupendo. Seguid vosotros haciendo esa, esa musicona, una musicona, mientras el avatar se centra en buscar nuevas idols. El world tour queda mucho para hacerlo. Y la próxima lección, ¿cuándo podría ser? Ya podría ser, de hecho. Podríamos preparar la última lección en una televisión nacional. No sería locura. Vamos a hacerla. Yo creo que sí. Eh, vamos a hacer un concierto. Concierto. Adelante. En el coliseo de Tokio, por supuesto. Diez mil yenes los puedo pedir que la gente viene sin problema. Dame cancioncicas las que acabo de sacar. Una de Cagullas for President, de Tresne One, de Babys Metal, de Kitsi, de Thrice, de Dark Pink, de Cool Raritas y de Rarianas. Y está todo el mundo contento, más o menos así, ¿no? Perfecto. Vale. Pues con diez mil viene todo el mundo. Y con diez mil uno también. Y con diez mil cien. No, con diez mil cien ya me he pasado ahí de frenada. Diez mil once. Diez mil treinta. Cuarenta. Diez mil sesenta y siete. Sesenta y ocho. Perfecto. Vale. Pues si lo tienes. Y no voy a poner más música, porque no hace falta. Y ahora con eso puedo ya hacer la elección. Continuar, por favor. National TV. Y el single va a ser el del que más vendió. El que más vendía era Thrice, si no recuerdo mal. Pues Thrice, queridas, vosotras vais a ser el single de la elección. Estupendo. Dale caña. Ya tenemos ahí preparado el concierto. Tenemos preparado también la elección. Cuando terminemos con los singles nos pondremos a hacer eso. Todavía queda. ¿Vale? No nos pongamos nerviosos. Que queda un montón de tiempo antes de poder hacer eso. Pero no pasa absolutamente nada. Vamos a tener tiempo de sobra para hacerlo. Date prisa con ese negocio. Que no te lo quiero cortar. A ver si hay algo útil. Nada. No hay nada útil. No pasa nada. Pero es importante que tú sigas entrenando. Ya tienes ahí la segunda estrellita. Venga. Vamos a ver esta audición. Que nuestro querido avatar ya casi la tiene terminada. Y yo tengo toda la curiosidad del universo en ver si nos dan ya otra idol latino. Me haría mucha ilusión ir pudiendo sustituir más. Bueno, es una idol de oro. No está mal. Y 3NE1 necesitaba unas cuantas idols más. Sí. Venga. Voy a entrar al club. Plata, plata. Nada. Y... ¡Platino! Una platino sin vergüenza además. Shameless. No le asustan los escándalos. Así me gusta. 14 añitos además para poderla entrenar. ¡Sí! Oh yeah. Rae tiene platino para comer. Oh yeah. Oh yeah. Bienvenida por aquí. Y además vamos a ponerte nombre. En 3NE1 vamos a mandar a la chica de oro. Y la de platino se va a quedar en Raerianas, ¿no? Que es donde la teníamos a las demás. No. ¿Qué había hecho yo? Sí, sí, sí. Porque la otra es Shinomiya. Perfectérrimo. Pues a ti te vamos a llamar... Shameless. Shameless. Oh yeah. Tu querida vente conmigo que quiero hablar contigo y decirte lo mucho que me alegro de que hayas venido. Y tu te puedes venir a 3NE1. Una idol más para 3NE1. Estupendérrimo. Cuéntame, Shameless. ¿Qué quieres de la vida? Yo te lo consigo. Mato a quien haga falta. Robo, asesino, lo que tu quieras. Bienvenida. Oh yes. ¿Quieres tener un trabajo en la tele que sea mono? Perfecto. Yo te lo consigo. No hay problema ninguno. Y mientras tanto voy a hacer más audiciones porque soy un egoísta y quiero más y más Aidos Platino. Vale. ¿Qué más necesitamos? Aquí necesitamos solo el marketing. Aquí puedes hacer la coreo. De aquí le puedes hacer la canción. Pues daos caña. Y ya cuando termine yo con esta cancioncica me centro en... Con esta audición, perdón. Me centro ya en las canciones. Al revés de lo que estaba diciendo. Perfecto. Mientras, por favor, más spas y más de esto. Las promociones. Tengo una sin promocionar. Excelente. Por favor, promocioname a nuestra querida Shameless. Y estás promocionando a Blood Rain porque Blood Rain y a Jonhyo. No. A Jonhyo quítala y promocioname a Shinomilla. 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 Estupendo. Dale caña y venga. Fantástico. Mi querida Shinomilla y mi querida Shameless. Que lo va a petar, te lo digo yo. Ahí hemos terminado de hacer la coreo de otra canción. Hazme la canción de esta y la coreo de esta otra. Perfecto. Vamos avanzando. Eso está bien. Y a ver si termino ya esa audición. Y puedo ponerme con el resto. A lo tonto, a lo tonto. La producción de nuestro chico ya salta. Los cinco primeros singles son todos nuestros. Wow. Y de los diez primeros, siete son nuestros. Marketing de otra canción, por favor. Madre mía. Yo creo que ya van a cerrar el resto de empresas de música. Evento dice. Oh no. Un brecha de la seguridad. La dirección del apartamento de Tamura Llano ha sido filtrada online. Gracias a un seguidor muy observador. No fastidies. Dice que ha deducido la localización estudiando los escenarios que se reflejaban en los ojos de los selfies que se hacía. La madre que... Que gente, por dios. Ah. La resolución de la cámara se está volviendo demasiado detallada últimamente, sí. Por infortunio, el trabajo detectivesco de este fan ha dejado a Llano sintiéndose amenazada caminando en su propio barrio. Porque la gente se ha andado bien, claro. Y varios fans han intentado encontrar su localización aún más. Ah, o sea que no tiene la dirección directa. Solamente saben por dónde está. Bueno, vale. ¿Qué deberíamos hacer al respecto de esto? Contratar a seguridad privada. Que venga la policía o no hacer nada. Es su culpa. No, pero no. Vamos a poner seguridad privada. Un millón. Y Tamura Llano nos quiere más. Somos más amigos suyos. Blackerine ha perdido algo de habilidad con la edad. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos a ver esta audición. Sería mucho pedir otra platino. No la voy a pedir. Pero si me la das, no me importa. No la ped... ¡Oh! 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 Hoy es el día de Rae. ¡Bienvenida! Mi querida platino. Tú eres de plata, pero no me molesta. Y una de oro también. Bienvenida también a 3NE1. ¡Oh! ¡Otra de oro! ¡Otra! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué ha sido esta audición? ¡Dos de oro y una de platino! Mamma Mamma mía Mamma mía Perfecto, vamos a cancelar esto Porque hay una que está baja de estamina, no pasa nada Estoy de buen humor, podéis descansar, vacaciones pagadas Para todas Oh, papá Bueno, pues aquí tenemos otra platino que no sé ni cómo llamarla Vamos a llamar Flower La voy a llamar Flor, me parece un bonito nombre Para un idol de platino que además tiene 20 añitos Tú te vas a ir a 3ne1 Tú te vas a ir también a 3ne1 Que ya está empezando a estar bastante nutrido Ese grupo 3ne1, perfecto Y ya tengo Ya tengo 4 idols de platino, chicos, con la tontería Ya tenemos a Godes A Shinomiya, a Shameless y a Flower De hecho, vamos a quitar ya a Blood Rain Que el chiste de Blood Rain estaba divertido Pero ahora ya tiene que estar aquí claramente Claramente Flower Y Flower, voy a hablar contigo, querida También quiero darte lo que quieras En esta vida Oh, wow Vale, ya no voy a hacer más audiciones Me parece abusón Sería muy abusón el hacer más audiciones Quieres estar de centro en una canción en un concierto Y así será, te lo digo yo Estupendo Vale, pues me voy a poner con las canciones Vamos con esas cancioncicas Y vosotras, chicas Estaría bien que practicaréis De hecho, creo que voy a tener que hacer un grupo específico Para idols de platino Y va a ser el super idol Va a ser el grupo de las idols nivel diosa Perfecto Wow Menudas pedazo de audiciones No me puedo quejar Pero ni en 20.000 años Dos idols de platino Estoy en racha No, estoy en platirracha Rae está en platirracha Oh, wow Bueno, pues nada Solamente nos queda Lanzar estos Estos singles A ver que tal van Y yo creo que para el próximo vídeo Mientras terminemos de hacer esto Lo que voy a hacer también Es montar ya nuestro primer restaurante Todavía no tenemos ninguno Y puede venirnos bien Vosotros seguid trabajando Tú ya has terminado el marketing de eso Pues empieza con el marketing de este otro Date caña Vamos a ver si podemos dejar Por lo menos un par de cancioncitas Terminadas Aquí tenemos la de 3N1 Terminada Y en la formación De hecho Vamos a poder añadir 3 nuevas idols Porque 3N1 ha crecido Y creo que voy a coger Una de vuestras recomendaciones De nombre Para el próximo grupo De grupos femeninos Eso sí Que he visto por ahí Que me recomendabais A los Jackson 5 Pero por Dios Si son chicas No puedo llamar No puedo No puedo Llamar a mis chicas Jackson 5 No me deja el alma Pero Algunos de los otros nombres Sí Creo que voy a coger Uno de los que vosotros Los propongáis Y ese va a ser el nombre Del próximo grupo Que va a ser un grupo De platino 100% idols platino Voy a recabar A todas las idols de platino Que tengo por ahí En el grupo de rarianas Y eso es lo que voy a hacer Va a ser un grupo 100% platino Tú hazme esto Tú hazme esto Y así estéis todos Bien aprovechados Pues nada chicos Lo dicho Os leo en la cajita De comentarios En especial Proponerme más De esos Nombres para grupos Los que tengan más votos O los que sean más propuestos Lo cogeré Para el grupo de platino Que voy a hacer en breve Donde estarán las verdaderas diosas Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!